Hola que tal amigos, amigas, señoras, señores, como están? Mandándoles un saludo fraterno, como estuvo su lunes, como transcurrió, esperando que muy bien Y pues si, son 100 días de la naciente, cuarta transformación Tenemos que entender todos y todas que hay mucha conciencia en nuestro gobierno Que venimos de 36 años, de un cochinero terrible, de muchas cosas terribles Llenas de corrupción, llenas de impunidad 100 días es muy corto, pero la mira está puesta Apotando estas cosas que también rodearon los 100 días El informe, que también es inédito de parte de un presidente en México Con el trabajo ardo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Asimismo lo están haciendo su gabinete, los legisladores Que ya han hecho varias reformas Quitarle, por ejemplo, las pensiones millonarias que se autodieron los presidentes Único país en el mundo, que se le entregaban pensiones a expresidentes Fíjense nada más, para recordarlo Bueno, invitados de AMBLO ingresan a Palacio Nacional en medio de protestas Porque obviamente nuestro presidente ha sido muy sincero, muy honesto Y lo ha dicho, hay muchas demandas del pueblo Primero vamos a hacer lo general Que con eso también se pueden erradicar varios problemas de muchas, muchas personas Y ya después, conforme pase el tiempo Se van a ir pudiendo ajustar a problemas más individuales De cosas que no estén funcionando bien En grupos, en, no sé, sindicatos En dependencias u organismos autónomos Porque ahí siguen habiendo problemas Entonces, los invitados al informe de los 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador Debieron sortear protestas y manifestaciones De personal médico despedido del programa Prospera Y que hay que entender que también nuestro presidente ha dicho Que se le va a basificar Que eso es darle base a un trabajo así de cajón No esperando estas personas en el servicio de salud Doctores, doctoras, médicos, enfermeros, enfermeras Paramédicos, etc. Entonces, porque ahí hay un desorden también terrible Que así nos los dejó el prianismo Eso es lo más importante de entender y tener muy claro Guillermo Andrade, maestro de la CAED En la Ciudad de México señaló que no liberarán el circuito del Zócalo Hasta no ser atendido por al menos un funcionario A nivel subsecretario de la Secretaría de Educación Pública Está trabajando, se está haciendo La cuestión de que ya se tiene en la mesa el hecho De quitar la reforma educativa Nuestro presidente lo ha dicho Pero si hay personas que empiezan a tronar los dedos Pues sabemos todos que todos podemos tronar los dedos Y fíjense que nuestro país necesita de líderes Y los líderes no son personas que tronan los dedos Son personas que entienden, que usan la madurez Que deben de entender ese gran peso del que venimos Este, tratando de dejar atrás de 36 años De corrupción, de impunidad Entonces, estas cosas A mí no se me antojan que sean sanas De gente madura, de gente que realmente entienda Que espere su tiempo, su momento Que deje trabajar al gobierno por lo menos un año A ver qué tanto se resuelve, ¿no? 100 días es muy poco En tanto, el personal médico Que participaba en el programa de Prospera Demandaron la reubicación de personal Pues gran parte de los 11 mil trabajadores Que participaban en él Ya tenían tiempo laborando en la Secretaría de Salud Federal Antes de ser incorporados arbitrariamente A ese programa que atendía a la población De extrema pobreza Y el programa de Prospera, ¿quién lo trajo? El prianismo Con sus engaños Con sus mentiras Con sus desorganizaciones Y esperan que el gobierno lo resuelva en 100 días Perdón, pero Para mí Que están equivocados Con todo respeto Otra situación Además de las protestas Extrabajadores de Prospera Aquí los vemos Lo que acabo de leer Las protestas están frente a Palacio Nacional Pero detrás en la Oficina de Atención Ciudadana Porque hay abiertas oficinas de atención ciudadana Y tanta gente Tanta tiene Tantos asuntos pendientes personales Que por eso por lo menos Ya se abrieron estas oficinas de atención Para que el gobierno las tenga Y tome cartas en el asunto Entonces Yo aquí Realmente no comprendo Y en 100 días Las cosas no se pueden arreglar A este gobierno Hay que darle un año Año y medio Dos años Para que nos empecemos a enfilar A tantas cosas A empezar a ver resurgir a este México A que haya organización A que haya respeto A que no haya este tipo de De problemas O de demandas Porque El hecho de que nada más Actuemos con incredulidad Pues eso también es muy sencillo ¿No? Es mucho Muy sencillo Ausencias Protestas Y lo que no se vio En el evento De los 100 días Del gobierno De la cuarta transformación Uno La protesta matutina Al grito de trabajos Y desempleo Cerca de 100 personas Que aseguraban ser promotores Del programa Prospera ¿No? Dos gobernadores ausentes No estuvo Javier Corral De Chihuahua Enrique Alfaro De Jalisco No estuvo el Bronco Jaime Rodríguez Y de Campeche Tampoco estuvo Alejandro Moreno Y se quejan luego De los sabucheos Cuando son genuinos Porque no han hecho Un trabajo elocuente Sensato Ético Que realmente cubra Las demandas del gobierno Y toda la cuarta transformación Por la honestidad Que se maneja Entonces Si todos a tronar los dedos Y todos a ventar Y además Por favor Yo sé que hago mi trabajo Muy mal Pero no me abuchez O sea ¿Qué onda? ¿No? No, no, no No puede ser posible Tres En primera fila Estaba la esposa De nuestro presidente Beatriz Gutiérrez Y su hijo José Ramón López Beltrán De su primer matrimonio Quien acudió Acompañado de una joven Y este Y tampoco estuvo El chiquito Jesús Ernesto Andrés Manuel Junior Fue el más saludado Antes de la ceremonia Por separado Llegó Andrés Manuel López Beltrán El segundo hijo Del presidente Que en su paso Fue saludado Por empresarios Funcionarios de gobierno Larga plática Antes de retirarse Del recinto El gobernador De Aguascalientes Martín Orozco Se entretuvo Con Margarita Rios Farhat La titular Del sistema De administración Tributaria A quien antes De retirarse Le entregó Un folder Salida Entre protestas También a la salida De Palacio Nacional Algunos de los invitados Se encontraron Con los gritos De protesta De personas Desplazadas De comunidades De Guerrero Quienes Desde hace unos 20 días Permanecen en el campamento Del vehículos Que eso es muy cínico Y muy hipócrita De su parte Todo lo que sembraron En nuestro país En tantos años Vamos a ver Una cuestión Aquí de los padres De Ayotzinapa Y aquí hay otra cuestión Así que la información Que debimos de haber tenido Que debimos de haber tenido En ese momento Por parte del gobierno Mexicano Que obstaculizó Y criminalizó Nuestra lucha Afortunadamente Y es gracias A los organismos Internacionales Es que nosotros Como padres Y como madres Nos seguimos caminando Hemos sido criminalizados Inclusive de nuestro mismo Estado de Guerrero Hay funcionarios públicos Que han dicho Que nuestros hijos Se lo merecían Créanme que no Nosotros conocemos A nuestros hijos Y sabemos Quienes son Son jóvenes Que quieren estudiar Que quieren superarse Y nos parece Una irresponsabilidad De esos funcionarios Que reventan Con nuestros hijos Que los criminalicen Nosotros como padres Y como madres Estamos muy agradecidos Con los organismos Internacionales Como la ONU Como la Comisión Interamericana Con el grupo de expertos Que dieron un poco De claridad De lo ocurrido Ese día 26 y 27 De septiembre Del 2014 Ha sido una lucha Muy dolorosa Como padres Y como madres Pero aquí estamos Es gracias A todo ese acompañamiento Que ustedes han brindado Le queremos pedir Al actual gobierno Ha mostrado Toda la disposición Pero también Queremos ver resultados Queremos saber De nuestros hijos Es de nuestros hijos Es nuestra prioridad Por eso seguimos caminando Es un caso Que sigue ahí latente Que el gobierno De Peña Nieto Por supuesto No hizo nada Pero esto ocurrió En el sexenio En el sexenio De Peña Nieto Se van a tener Que develar Muchos nombres Y muchas responsabilidades De quien lo haya ordenado De quien lo haya hecho Sea quien sea Nadie por encima Ni nadie por debajo De la ley Ha dicho nuestro presidente Y esta es otra cosa Y esta es otra cosa Muy negativa Que viene también Heredada De esos gobiernos Prianistas Y estos casos Nos tenemos que ir A recordar Que en el sexenio De Peña Nieto Y este salió A decirnos Otra más mentira Envuelta en promesa Cuando subió En 80% El boleto Del metro Millones de personas Lo toman Miles de millones De pesos Se recaudan De la venta De boletos Y subió El boleto De 3 pesos A 5 Prometiendo Que él Con ese dinero Se iban a rehabilitar Tantos vagones Que estaban Sin rehabilitarse Que hicieron Los sexenios Anteriores De Calderón Y Fox Porque ese problema Viene desde ahí También Pemex Comisión Federal De Electricidad La empezaron A despedazar Y el metro También lo empezaron A abandonar Esto no es parte De la cuarta transformación En deshuesadero Los trenes Que ya no tienen remedio Son desarmados Y sus piezas Sirven como refacciones Para otros trenes Que todavía Pueden funcionar El metro De la Ciudad de México Tiene a su disposición Al día de hoy 380 trenes Para las 11 líneas Sin embargo 110 de ellos Están en mantenimiento Así que solo 270 funcionan Deramente En deshuesaderos Los trenes Porque ni siquiera Hay un lugar Por eso se le pone Entre comillas Donde realmente Funciona eso Como deshuesadero Donde puedan Donde puedan Los dejan Los trenes En almacenes Donde no deberían De estar tampoco Ahí los vagones Que ya no tienen remedio Son desarmados Y sus piezas Sirven como refacciones Para otros trenes Que necesitan mejoras Y el dinero Todos estos privilegios Todos estos privilegios Que se dieron Mancera Capitalinos Pagaron escoltas Capitalinos Pagaron escoltas Para Slim Vázquez Raña Eli Ortiz Y López Dóriga El hombre más rico De México Y de los más Acaudalados Del mundo Carlos Slim Y su familia O sea que Ni siquiera Slim Le alcanzó Para pagar Este tipo De servicios Con todo El dinero Que tiene Cuando tampoco Jamás Lo vimos salir A luchar A pelear Por el pueblo De México Para darnos Mejores salarios Que no vendieran Pemex Que no destruyeran La Comisión Federal De Electricidad Ah Bueno Su familia Olegario Vázquez Raña Creador del Grupo Empresarial Ángeles Juan Francisco Elio Ortiz Presidente Ejecutivo Del Universal Los periodistas López Dóriga Lolita de la Vega O sea La actriz Para que vean Que el medio artístico Como se mueve También como una mafia Que eso se tiene que erradicar Porque si tú tienes talento No tanto importa Que tengas un titulito ¿No? Si tienes talento Así como lo demostró Yalitza Aparicio En la película de Roma ¿Por qué te sientes Con tantos privilegios? Así al mismo tiempo Como Carnes Salinas Que también llegó a ser Diputada Y nos salió a defender Alguno de ellos Por el aumento De gasolina De las tenencias Dónde está el dinero De las tenencias Del predial Todo eso es del erario público Que producimos los mexicanos Y no es posible Que lleguemos a este tipo De extremos A mí me Me sigue indignando mucho Como tantas personas Y toda esta herencia Que es lo que se está peleando Porque las arcas También las dejaron así Pero con un gobierno Correcto Honesto Que así es el gobierno De la cuarta transformación Esas arcas Se van a volver a llenar Y estamos también En ese proceso Que es algo Que tampoco no se habla Llenar las arcas Del país De los gobiernos Y de atender Tantos problemas Y esas demandas Que la gente Pues al tronar los dedos No están demostrando A mi forma de ver Madurez Entender que todo eso No lo causó La cuarta transformación Y que de un día para otro Y mucho menos de 100 días Que son muy poquitos días No se pueden arreglar Tantos asuntos Vamos a ir de lo general Ya están los apoyos Ya están los proyectos De TRE Maya TRE Transísmico Lo de Lo de la agricultura Donde se le va a pagar Mucho mejor Las toneladas de maíz Frijol Trigo Arroz Litro de leche A los productores Pero todo es un proceso Y en todo Tenemos que también Aprender A respetar Y avaluar El trabajo de cada quien Aquí en el trabajo De YouTube Y que bueno Que cada uno Seamos diferentes Y que bueno Que voy a tener el gusto El miércoles de ir Porque avisaron Que van a estar ahí Para conocerlos Tener el gusto De conocerlos Y que me conozcan Quiero estar en su radar Formar un frente en común No es utilización Pienso que Entre más unidos En México Necesitamos aprender El valor De estar unidos Y también de respetar El trabajo De cada quien Porque quiero pensar Aunque alguien Me lo criticó Porque quiero pensar Es cuando Es muy bien utilizado Cuando no Tienes realmente Pruebas contundentes O sólidas O algo tan verificado Verificado Verificable Y eso también Asoma humildad ¿No lo creen? Amigos y amigas Mil gracias Por llegar hasta este punto En el video Mil gracias Por sus likes Por sus comentarios Y por sus suscripciones Realmente agradecido Esperándolos ver En el siguiente video Esperando que estén muy bien Acuérdense La actitud positiva Nos corresponde a todos Poner nuestro granito de arena Para corregir tantas cosas Usar nuestra madurez Aprender a ser líderes No personas Que tronemos los dedos Porque todo en esta Cuarta transformación Está concientizado En el gobierno Y hay muchas cosas Que hay que remendar Que hay que corregir Que hay que sanear Y este México Tenemos que entender Que entre todos Tenemos que unirnos Para esperar Que dentro de año y medio Y dos años Muchas cosas Empiezan a ver Más contundentemente Si seguimos tronando Los dedos Pues es también Como que incongruente Al hecho de que elegimos algo Sabiendo De todos los problemas Y cosas que nos heredaron Esos 36 años De autoritarismo De dictaduras De injusticia De abusos De inseguridad Etcétera Y que muchas personas Además se quedaron Ganando muy bien Pero sin saber Aprender a ser eficientes Responsables Realmente Este Dedicadas A su trabajo Hay que entenderlo Y nosotros Tampoco podemos ser así Que estén muy bien Hasta la próxima Tenga confianza No vamos A fallar Vamos A cumplir Siempre Los tres postulados Que nos han guiado No mentir No robar No traicionar Al pueblo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!